La economía azul es una propuesta que nos invita a pensar en abandonar la idea del uso y exploración exhaustiva de los recursos naturales marinos para una visión integral donde podamos reconocer el ecosistema marino como un todo, su salud como un todo y a partir de eso trazar estrategias para explorar sosteniblemente los recursos marinos. Es particularmente importante porque tenemos una gran concentración, una gran cantidad de personas que tienen su cultura, su día a día, su salud y en muchos casos esos medios de vida asociados a la productividad y a la economía marina. Sin embargo, tenemos también y reconocemos que la productividad se está reduciendo. La economía azul no solo se enfoca en la cuestión de pesca, pero nos promueve y nos coloca delante el desafío de entender los océanos desde una perspectiva más amplia. Existe la idea de que un ecosistema marino tiene o no tiene salud, está o no está funcionando de forma correcta. Existen muchas evidencias y muchos espacios ya en los océanos de América Latina y del Caribe que se denominan de áreas muertas. Debemos trabajar para evitar la expansión de áreas muertas y trabajar para ampliar la idea de océanos saludables, océanos con ecosistemas y biomas saludables que ofrecen una biodiversidad equilibrada y que por su vez alimentan los sistemas productivos a través de una relación positiva entre la actividad económica y la propia subsistencia de estos ecosistemas.